Muitos atrás, su compañero de fórmula, Fernando Sánchez, hacía un comentario respecto de que alrededor del 70% de la población no ha votado al candidato del oficialismo a nivel nacional. ¿Qué repercusión merece en ustedes ese comentario de su compañero de fórmula? Bueno, es evidente que lo que se decía desde principios de año, todo el tiempo se hablaba del repunte de la imagen de Cristina Kirchner y del Frente para la Victoria en la ciudad de Buenos Aires y que tenía una imagen positiva del 50%. Obviamente la ciudad de Buenos Aires no es un distrito kirchnerista. En esta elección creo que ha habido mucho. En el voto a Macri creo que ha habido un voto contra. Mucha gente en los últimos días me decía, yo la votaría, pero tengo miedo que... Entonces creo que Buenos Aires ha reafirmado que no es un distrito kirchnerista y que quiere un cambio también a nivel nacional, pero que sin dudas no quiere que la ciudad de Buenos Aires tenga el mismo signo que el gobierno nacional. ¿En cuanto a los legisladores, qué balance pueden hacer? ¿Cuántos han ingresado? ¿Tienen algún análisis de eso? Todavía no tenemos datos. Así que esa pregunta la vamos a poder responder dentro de un rato. Todavía no tenemos datos, hay mesas sueltas, pero que no nos dan un panorama claro de dónde estamos. Bien, el comentario justamente venía a cuento de que en la coalición cívica se aspira a que haya alrededor de entre 5 y 6 puntos porcentuales a favor de esta fuerza política para poder colocar dos bancas en la legislatura porteña. Justamente son dos de las seis bancas que en la actualidad ocupa en la legislatura la coalición cívica las que hoy renueva esta fuerza política. Ustedes.